Blake trata de consolar a su hijo Bentley de 14 meses de edad que se halla en el fondo de esta tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro. Está llorando y esa es buena señal, decía el policía cuya cámara corporal captó las imágenes. Este fue el grito de la madre cuando Bentley cayó por el hueco. Según ella, estaba dando sus primeros pasos con unos zapatos nuevos cuando la tapa del hoyo cedió y el bebé cayó a las profundidades. Gracias a Dios, dijo su padre, ese chico bajó cargado por un ángel. La preocupación inicial de la madre es que era una tubería de alcantarillado y que había agua en el fondo. Cuando llegaron los socorristas, el hermano mayor de Bentley también estaba llorando, preocupado. De inmediato procedieron a analizar la situación, pero el bebé estaba atorado en el fondo. El problema que se presentó es que un bebé de 14 meses no responde a los comandos de los socorristas. Es por eso que tuvieron que improvisar. El oficial Ronnie Wagner construyó un poste de captura improvisado con un tubo de PVC más pequeño y un poco de cuerda. Usando el artilugio, los socorristas planeaban pasar la soga por debajo de los brazos del niño que se encontraba a unos 10 pies de profundidad. Los padres de Bentley observaban con calma a los socorristas quienes, después de unos 15 minutos trabajando, lograron colocar la soga por debajo de sus brazos y lo sacaron. Su padre rápidamente lo tomó en sus brazos, luego lo pusieron en una camilla y, tras examinarlo médicamente, regresó con su familia. En cuanto al hueco, se van a asegurar que la tapa no vuelva a abrir. A ver, ¿cuál será la próxima travesura de Bentley? Según su padre, cinco minutos después de ser rescatado, ya quería salir corriendo a jugar. Como padres, hay que estar supervisando todo lo que están haciendo los chicos y, aún así, se producen accidentes. Que bueno, Pamela, que en este caso todos actuaron rápida e inteligentemente para rescatar ese pequeño intrépido.